Amigos de Lucha Libre entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos a una entrevista más y con esta damos pie a lo que es la tercera temporada de la charla entre nosotros esta noche nos vestimos de gala porque está con nosotros un gran luchador del terreno independiente y una gran visita un una entrevista que la verdad me llena de mucho gusto tenerlo aquí como invitado y con nosotros es el corsario negro bienvenido corsario cómo te encuentras esta noche gracias gracias me encuentro muy bien afortunadamente todos estamos bien y bueno tratando de ir dejando atrás esta pandemia que tanto nos complicó la vida así es año y medio prácticamente los que estuvimos inactivos digo ustedes practicando pues nosotros ahí grabando y apoyando a las las empresas y pues a la difusión de los eventos creo que a todos nos pegó no si fue una una situación bien difícil la verdad a mí sí me puso contra las cuerdas totalmente digo ha sido uno de los rivales más difíciles que que se me han presentado me tuvo por un momento muy muy tirado en la lona pero bueno no hay no no hay mal que por bien no venga no así es nos estamos recuperando como dices de una pandemia y con grandes proyectos de los cuales vamos a ir platicando poco a poco de en esta entrevista pero primero que nada cómo llegas al mundo de la lucha libre en qué momento decides entrenar y decir yo quiero estar allá arriba en algún momento de mi vida sí sí bueno en realidad sí es una 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 este una situación un poco este digamos lo diferente a muchos yo la verdad es que no no me gustaba antes tanto la la lucha libre antes lo mío era más este me gustaba de muchachos estaba mucho el fútbol mi papá me presentó la la lucha pero en la modalidad olímpica ahí fue donde mi papá me presentó primero con un este amigo de él que era este profesor de esa disciplina y ahí fue donde tuve mi primer acercamiento con los deportes de contacto y ya de ahí me fui desarrollando hasta que ya alguna vez en en la misma admiración hacia mi papá yo siempre lo he tenido como un 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 superhéroe una una figura a la que a la que admiraba y respetaba no entonces es su trabajo verlo en la televisión me acuerdo muchas veces en ese en ese tiempo teníamos una videocasetera vhs y me acuerdo que podías grabar en algún programa de la tele le ponías rec a la videocasetera con un cassette virgen y grababas y yo grababa sus luchas de mi papá en triple a entonces fue algo muy muy bonito pero yo 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 como hasta los 12 después de un de varias competencias infantiles y juveniles de lucha olímpica fue cuando ya nació el el amor por por la lucha libre y más que nada fue un un una invitación como como a demostrarme porque yo le decía a mi papá que la olímpica era una lucha fuerte que la libre pues tenía movimientos más más acrobáticos no o sea no tanto de una disciplina de contacto sino como mezclando como bien lo dice el deporte de la lucha libre un deporte espectáculo entonces yo de falsamente creía que los luchadores eran parte también de una coreografía y y mi papá pues me demostró que que era mi pensamiento el más erróneo si el irse desarrollando día a día no ir conociendo poco a poco lo que se va desarrollando dentro de de esta disciplina que no es tan fácil como tú dices digo hay muchísimas modalidades dentro de lo que es la lucha libre la lucha olímpica la lucha grecorromada pero creo que la lucha libre conjunta todos con un poquito como dices de pues teatralidad para que pues también haya algo más no para la gente y como debutas en que a qué edad tú debutas más o menos bueno yo te digo a los 12 años ya me metí como de lleno a entrenar lucha libre por ahí de los 15 o sea ya después de tres años de entrenar lucha libre yo ya sentía me sentía capacitado ya 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 pues yo todavía tenía te digo 15 años entonces todavía era nada más uno que otro lugar en el que iba a entrenar venía a entrenar bueno entrenaba aquí con mi papá en su escuela en ecatepec y muy cerca hay una colonia que se llama jardines de morelos y ahí entrenaba pequeño black shadow el que es profesor de de penta y de fénix este ahí entrenábamos y y él fue el que me decía güey ya estás para luchar este qué onda vamos a ponerte y una vez me acuerdo que le dije a mi papá no pues es que yo ya me siento capacitado y primero pues me regañó ya después me retó me dijo si le aguantaba 10 raquetazos ya me debutaba y y no pues por ahí del 6 tiré la toalla ya con el pecho todo ensangrentado y todo este pues eran mi papá siempre me hizo la vieja usanza no entonces pero ya de repente después de esa anécdota pequeño black shadow en las que le llamamos este eventos moleritos de 15 años fiestas patronales 15 años mercados perdón mercados fiestas patronales este donde presentan luego luchas también en cumpleaños créeme que también hay aficionados que en sus cumpleaños hacen luchas entonces este en en ese tipo de eventos son los que en los primeros que yo sin permiso de mi papá fui haciendo pininos y hasta que mi papá por ahí de los 16 casi 17 ya me permitió debutar con él no entonces fue toda una una travesía no y sobre todo para que también la gente sepa que no eres un luchador hecho al vapor no y que vayan conociendo también de tu trayectoria digo más allá de todo lo que ya conocemos tu recorrido ahora esta gran fracción que que traes ya de pues ya algunos años no porque el fresero junior formó parte también de de la facción en la que están ustedes con la fortaleza no exacto sí fui fui alguien que me considero alguien que que tengo un ego propio un un me exijo a mí mismo como te platico en ese entonces yo pues todavía chavito entre entrenaba en uno o dos lugares pero ya después este entrené con muchos profesores muy buenos hay veces que me preguntan y a mí me a mí hasta me da un poquito de pena decir los profesores porque aparte de que son profesores muy buenos yo siempre les digo uno presume a veces los profesores pero no sé si el profesor se siente orgulloso de su alumno entonces yo yo entrené en el hamley entrené con viento negro con shul guerrero y con leopardo negro nada más en el en el en ese entonces se llama el villalobos que era de marta villalobos creo entrené con negro navarro y el andy en la arena naucalpan entrené con black terry con cyborg con judas el traidor este con blue demon jr también entrené con carne que entrené este o sea si me hice un me hice un propio estilo formado y un propio ego de ser un buen luchador yo nunca o más bien nunca me he fijado en todos queremos ser famosos creo que todos queremos famosos pero a mí me llama más el ser recordado aunque sea por poca gente pero como un buen luchador creo que es lo más importante no el formar un estilo propio el que no digan es que él luchaba como fulano el que digan él este hacía lo mismo que aquel otro luchador o sea no no es el punto de del personaje no ir buscando un estilo propio ir buscando una característica por ejemplo y vamos a esto el un ejemplo bien claro místico ahora que retoma el personaje creo que todos lo recordamos por la mística porque en ese tiempo nadie más la aplicaba y eso es lo que lo que nos comentas de irse formando un propio estilo un propio este móvil no sea algún movimiento alguna llave con la que se caracterice sí creo que es importante yo incluso por ejemplo podemos hablar de que yo soy corsario negro júnior me fue un nombre que mi papá por todo el el personaje por poco tiempo porque real realmente el corsario fue nada más aquí en local con este nombre con el corsario fue donde se presentó en el toro de cuatro caminos y se hizo una temporada pero digamos lo que no pasó de aquí del área metropolitana no ya cuando dio el brinco a las grandes ligas en el consejo mundial luchó como el duro y después como el guerrillero porque de ahí se sale al independiente y en lucha libre internacional lo vuelven este como lo retoman como guerrillero y lo cambian a a este mister jack cuando cuando killer júnior tuvo un 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 creo que entró a la empresa un business y entonces si te das cuenta el equipo de mister jack y el de killer eran eran negros mi papá ya le hizo la variación con rojo así es infinitares porque la boca era cerrada tenían las costuras de los lados como lo era killer antes pero pues ya mi papá modificó un poquito el equipo hizo una muy buena temporada con con lucha libre internacional le hizo como tres o tres o cuatro luchas de campeonato a canec nunca se lo pudo ganar hasta hasta hace apenas unos años que ya se le dio otra oportunidad y por fin es uno de los pocos que puede presumir haberle ganado un campeonato a canec entonces a lo que voy es que mi papá hizo muchos nombres que podía utilizar yo que me hubiesen facilitado un poquito las la el andar no pero yo yo primero fui a nubis yo nunca me quise nunca he querido más bien portar un nombre de mi papá si si he tenido algunas presentaciones pero está de más solamente yo yo lo que quería y mi ego me decía si mi papá pudo yo porque no voy a poder entonces hubo mucha gente que hasta mucho tiempo después se enteraron quién quién era mi papá y muchos ni siquiera sabían o yo nunca llegué y me presenté ahora que ya lo veo como promotora y hay luchadores que llegan y lo primero que te sacan es soy primo del sobrino del tío del hermano de tal luchador y creen que eso ya les va a dar este una puerta o una facilidad y a mí al contrario mi papá siempre me me enseñó a valerme por mí mismo nunca a mí es más te puedo decir que es muy rara la fecha que yo haga que mi papá me haya dicho oye es que le comenté que ahí estabas y tienes la fecha vamos y ok sí y hay otros que ahorita actualmente hay unos que si no llevas al papá o a los hijos no van no entonces digo cada quien todos somos dueños de nosotros y y respeto no respeto la decisión de coco pero corsario negro júnior llegó al medio independiente como corsario por por unas este circunstancias porque yo yo era anubis un personaje que estimo mucho que yo creé mi equipo me gusta mucho y todo pero bueno se tuvo que pasar atrás ahorita estamos con todo como corsario negro júnior he hecho ya bastante entonces pues vamos vamos a tratar de de ver hasta dónde podemos llegar ahora una este nueva facción o nueva era nueva etapa de la fortaleza ahora con el hijo de fishman reforzando ese esa gran facción que pues han venido siendo no dentro del terreno independiente porque ya de por sí ustedes dos son muy fuertes son muy aguerridos muy duros los dos eh con draco eh en algún momento como comentaba con este el fresero júnior y pues ahora otro hombre que pues es un toro prácticamente no sí creo que es que este es una muy buena oportunidad algo algo que me llama mucho la atención también de de fishman ahora que se nos presenta esa oportunidad de de tenerlo en esta vez en en la en la fortaleza eh podemos platicarlo no no se cierra no cierro ninguna posibilidad pero creo que fishman eh si le hace falta alguien que le tome pauta quisieron juntarlo con espectro júnior pero espectro ahorita trae un ritmo fun 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 muy muy acelerado muchas fichas ahorita y lo están y como lo conocieron solo pues solo le están dando trabajo no es difícil que se acoble con él nosotros tenemos ya estamos trabajando ahí también eh hemos tratado de 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 nuestro nuestro proyecto la fortaleza como bien lo dices ya tenemos tiempo pero siempre tratamos de de ser este frescos que la gente ve algo distinto que si cambiamos los equipos que si cambiamos totalmente la imagen como ahorita la que traemos de fútbol americano eh quizás después a lo mejor volvamos con algo más más oscuro no sé no o sea siempre es tratar lo principal es tratar de estar en el en el gusto de la gente y si este eh sábado eh que nos presentamos en mexa con fishman se da la oportunidad y fluye algo bien pues no veo por qué no poder incluir a al veneno verde así es yo los recuerdo los vimos eh cuando se da esa lucha entre los traumas y los eh parientes en lucha libre real que es donde se da el divorcio ahí entre mister Ivana y el fresero que pues llegan y a destruir a quien se les ponga enfrente eh también eso lo tengo bien recordado porque estuvimos presentes ahí en el en el deportivo y muy muy duros y se le van sin ver a quien es contra quien tope eh creo que es algo de lo que eh las oportunidades en el en el ámbito independiente te las tienes que ir dando tú y donde ves este ahora sí que de donde veas hay que agarrar y entonces nosotros al menos este Draco y yo junto con Fresero ya lo habíamos demostrado ya ven ya habíamos este puesto muchas cartas sobre la mesa habíamos este ya experimentado lo que era enfrentar a luchadores de de gran calibre entonces pues ya ya este ya estamos calados no ya ya no es tan fácil que algún luchador nos impresione que algún luchador haga lo que haga venga de donde venga luche como luche es difícil que ya nos impresione alguien no ahorita hay nuevas facciones que están tal vez naciendo eh no sé si les interesaría una rivalidad con alguna de ellas estamos hablando de la freak family estamos hablando de el mismo negocio traumado las mismas shotas que las enfrentan el el fin de semana eh contra quién les gustaría así tener una rivalidad fuerte los big strippers que también vienen vienen con todo con con todos eh realmente eh ahorita no estamos para ponernos eh moñitos ahorita estamos para demostrar por qué por qué fuimos y seguimos siendo una de las parejas independientes con más fuerza eh en el ámbito independiente eh lo que hicimos no nos lo hicimos por casualidad no fue un chispazo de suerte eh la free family cuervo este sangre azteca son muy buenos luchadores eh monster creo que está también ya ahorita con ellos acaba de agregar entonces digo son muy buenos luchadores y aquí es lo independiente ahora sí que hay hay para dar y repartir entonces a todos es más hasta los que no conozcamos a las a las acciones eh por ejemplo ahorita hicieron muy buena campaña a médico brujo y sick boy así en en caucalpa no en una pareja que ya llevaba mucho tiempo trabajando en el norte del país pero que pues aquí no resaltaba porque no venían ahorita hacen la temporada resaltan ganan hasta una cabellera entonces este hay que darle eh hemos tenido oportunidad de enfrentar a gente de todos lados entonces estamos abiertos para ir a donde sea a calarnos con quien sea y demostrar que que seguimos siendo todavía la fortaleza así es una una facción que la verdad llama mucho la atención y creo que en el terreno independiente están dominando o son de los que están dominando actualmente el terreno independiente eh y pues hablando del terreno independiente hablando también de de estas facciones eh hay algo llamado el Indy Fest nos gustaría que nos platicaras un poquito de cómo nace la idea eh cómo se va conjuntando todo este porque es maravilloso la verdad lo que están haciendo sí fíjate que precisamente saliendo de esta pandemia eh nosotros contábamos aquí en el centro cívico de Tulpetlac donde fue el lucha Indy Fest este con la escuela de lucha libre del centro cívico de Tulpetlac eh escuela que mi papá comandando ya durante bastante tiempo eh hemos tenido un par de cambios de direcciones y pero ya llevamos ahí en Tulpetlac por ahí de si no mal recuerdo cinco o seis años entonces con esta pandemia pues cortamos de tajo todo eh cuando se empiezan a activar las cosas que nos dice eh el el administrador mira ya sabes qué onda ya tenemos luz verde para empezar con con poquitos y todo eso entonces este si quieren ir planeando algo ya vayanle dando bueno primero nos dejaron una o dos semanas activar la 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 este la escuela y ya después nos dicen saben qué onda para el próximo este mes mes y medio creo que faltaba ya pueden programar alguna función entonces platicando con mi papá me dice sabes qué onda este cómo ves qué hacemos yo venía saliendo también de de lo del COVID que desafortunadamente también me vio muy fuerte y este venía saliendo entonces lo que me sobraba era tiempo no para pensar para estar ahí y entre entre una de esas tantas ya cuando pasó el peligro porque sí me vi muy mal desafortunadamente con esa enfermedad que ojalá y deseo de todo corazón que los que estén enfermos se alivien y que nadie pase por eso si pudiera ser este en una de esas ya fui pensando y dije bueno vamos a hacer algo algo gratuito para que la gente nos vuelva a ver y se me fueron conjugando las ideas las ideas las ideas una que otra llamada con algún amigo por ahí también me puso a pensar ciertas cosas y hasta que salió este festival lucha indifest es una marca totalmente mía registrada este empezó como un sueño guajiro no una idea pequeñita que gracias a la relación a las buenas aptitudes a mi personalidad creo que también lleva mucha de esa parte se fue haciendo grande 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 hasta que el día que que vimos ese 3 de octubre pues tuvimos una gran afluencia creo que quedamos marcados porque veníamos de no hacer nada y cuando ven el festival y ven pues el éxito que gracias a dios y al trabajo obtuvimos creo que me llena de orgullo este ver todo todo lo que pudimos hacer fueron tiempos muy muy este estresantes fue un trabajo difícil fue un trabajo duro pero creo que me me rodeé de grandes personas que ayudaron bastante y no nada más las cercanas de la promotora de mi papá sino que también las promotoras que se sumaron las promotoras que vinieron digo no es por alardear pero creo que fue el primer o fuimos el primer festival que juntó a tanta gente de de tantos estados hubo gente de ciudad juárez chihuahua de tijuana hubo de guanajuato de hidalgo estado de méxico ciudad de méxico vino príncipe cóndor desde oaxaca o sea vino este lady diamond desde el paso texas entonces estuvieron también presentes con los amigos de superplex este estos estos este canadienses que están haciendo ahorita campaña aquí en méxico y digo entonces la verdad creo que fue fue algo muy muy padre y digo doy gracias que se me dio la oportunidad de ser parte más bien de crear esto sin querer queriendo salió algo muy muy espectacular y pues con esa tendencia tenemos las nuevas fechas que es este 13 de noviembre en ciudad juárez con la empresa promociones 9 15 6 5 6 de ciudad juárez y tenemos también en el mes de febrero monterrey si son este ciudades que se la se las han ganado a pulso no porque por la manera en la que vienen trabajando y creo que les va a ir increíblemente bien estoy seguro de ello y este siento que la verdad es un gran proyecto un proyectazo y creo que los medios de comunicación ya sean grandes ya sean pequeños del tamaño que sean deberíamos de voltearlos a ver un poquito más porque porque es un proyecto en donde pueden salir grandes cosas y pueden salir también grandes luchadores para que los vean pues esas promotoras grandes digo hablando de triple a consejo mundial naucalpan creo que de ahí puede salir muchísimo talento para poder explotar lo más no y creo que es lo que siempre he dicho no importa el tamaño de la promotoría no importa el tamaño tampoco del canal de youtube ni la página creo que si le pones atención a algo y lo apoyas eso se va a ir para adelante así lo vean 10 15 20 personas esas 20 personas van a estar al pendiente de lo que pase exactamente creo que aquí se ha cumplido el objetivo porque porque la gente que vino de juárez ya vemos luchadores como campo como vaquero estar axel lee como el mismo este amnesia júnior el gallo extreme el talibán gente que aquí no habían tenido oportunidad de venir y hoy que vinieron brillaron mucho y ya se les abrieron puertas distintas en otras pequeñas arenas un día antes el sábado 2 de noviembre 2 de octubre perdón unos fueron una arena los de tijuana fueron a naucalpan o sea ya empezó este es esa mezcla ese refrescar los talentos de aquí aquí en méxico hay mucho talento no lo vamos a negar por eso aquí está como que la mata la atención el foco está aquí pero en todos los estados como lo son tijuana monterrey chihuahua y todos los demás estados hay un excelentes gladiadores que necesitan eso no que necesitaban un pequeño empujón para que alguien los viera y si bien no te voy a decir que ya ya vayamos a ver a estos muchachos este en una promotora tan grande lo que sí estoy seguro es que los vamos a estar viendo trabajar de aquí en méxico y que van a estar desarrollándose y ampliando su sus fronteras para trabajar ellos no entonces eso creo que beneficia a todos porque porque las promotoras tienen nuevos luchadores a quienes traer la gente ve a nuevos luchadores para no estar viendo siempre a los mismos y nosotros que somos los luchadores locales tenemos una exigencia porque para todos nos va a beneficiar yo sé yo cuando hice la invitación cuando algún medio se me acercaba yo le decía amigo estás totalmente invitado nada más mándame tu nombre para tenerte tu adictación aquí todos son todos fueron bienvenidos no así es muchos medios de lucha y hubo incluso medios que ni siquiera a la lucha se se dedicaba no tuvimos oportunidad de tener desde decanes desde tiendas de ropa urbana tatuadores costureros de equipos tuvimos de todo no sea fue un una gama amplia este desde el que vino a vender este sus productos de paleta y nieves los que vinieron a vender las cervezas hubo una gran variedad el que vino a vender los tacos de birria o sea todo eso no entonces eso nos abrió las fronteras a que vinieran medios que no eran especializados sobre lucha libre y que vinieran algo distinto que vinieran a trabajar con alguien diferente que tuvieran una foto con el de apache con fuerza guerrera con la gente que nos visitó con rosy moreno con el maya no que para lo mejor para la gente que no es tan aficionada esas caras eran reconocidas entonces ellos este vieron esa esa parte no entonces creo que fue algo que a todos nos iba a beneficiar bien lo dices tú si si tienes 10 o 20 o 30 mil o 50 mil o un millón de seguidores todo era para sumar todo era para aportar lo mismo pasó con las promotoras todas las promotoras que se interesaban en venir este a la mejor en el talento luchístico ya estábamos completas pero yo les decía mira quieres venir a a este a con tus luchadores para que la gente los reconozca en la siguiente ya si quieren ahora sí ya les damos un lugar para programarlos o sea se me dio todo gracias a dios los patrocinadores creyeron en mi proyecto se fueron muy contentos todos me siguen apoyando todos entonces creo que creo que fue un gran un gran parteaguas y una gran oportunidad que pensamos aprovechar al 100% pues estamos y estaremos al pendiente siguiendo pues este gran proyecto porque como dices es un proyecto muy grande que se está llevando a cabo con mucha gente que está este poniendo ahí su granito de arena yo diga que es un granote aunque se ve muy poco pero la verdad es que creció como dices en un mes prácticamente que se estuvo también anunciando y creando todo esto yo yo lo empecé a ver por el amigo mani el de allá de ciudad juárez y la verdad dije no es una súper oportunidad para todos porque la verdad de ahí van a salir grandes talentos y la verdad no es por nada pero la gente que trae el de allá de ciudad juárez es muy talentosa la gente que se conjuntó de acá del centro también no sé no lo podemos decir no lo podemos negar y creo que la verdad pinta para hacer un proyecto todavía más y más grande porque no pensar en hacerlo una tipo promotoría no también si digo vamos a ver para dónde vamos lo que sí es seguro es que vamos a tener año con año lucha en defense aquí en ecatepec y año con año lo vamos a tratar de colocar en la ciudad de méxico ya tenemos dos lugares tentativos para hacerlo ya se está a dicen por ahí no no hables este del plato así es a la boca pero vamos ya ya se están pláticas tenemos mucho apoyo hay una cosa que bueno a lo mejor mucha gente que me ve como luchador no sabe no me yo también vengo de una aparte que mi papá fue luchador cuando hubo una situación aquí familiar este con una enfermedad de mi hermano que y que desafortunadamente ya esté también en paz descanse este mi papá tuvo que dejar de luchar y se dedicó a la promotoría entonces fue algo que yo aprendí junto con él crecí con con la lucha con la promotora no entonces fue algo que ya se me venía dando muchos luchadores me conocían de mi papá entonces este el todo esa ese ese trabajo que mi papá hizo hizo y que siempre fue alguien derecho o alguien de que trabajó muy bien que nunca tuvo un problema me respaldó a mí y ahorita yo estoy tratando y más bien estoy llevando el mismo nivel no sin sin afán de de chingar a nadie sin afán de robar a nadie sin afán de quedarme un dinero que no haya trabajado ni nada no eso es creo es algo que 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 la gente se dio cuenta no que la gente los patrocinadores que creyeron en mí por primer por vez primera se dieron cuenta cómo se trabajó todo lo que se hizo se cumplió todas las expectativas y creo que eso fue lo que lo que más nos hizo fuertes no que todos vieron que nunca hubo un un este un fin de lucro como tal no todos teníamos una visión y la visión afortunadamente para todos se cumplió así es pues mira la verdad te deseo mucho éxito en este gran proyecto que están armando la verdad y como lo repito es un proyectazo viene en grande y la verdad es que mucho éxito a todos los que están ahí detrás de creo que pues como dices son cosas que poco a poco van a ir creciendo se van a ir dando y se están dando también esas fechas que vienen son muy interesantes y pues la invitación para la gente de ciudad juárez no así es a toda la gente de ciudad juárez que nos esté viendo los invitamos el próximo sábado trece de noviembre estaremos con lucha indifest de la mano y vienen trabajando en conjunto con la promotora del señor mani que es promociones nueve quince seis cinco seis vamos a estar en el solar de la paloma el próximo trece de noviembre en el lucha indifest entonces vamos a estar ese este evento si de por sí el evento aquí que fue local conjugamos mucho talento independiente allá vamos a hacer lo mismo pero con el plus mayor de que ahora nos acompañan las leyendas de la lucha libre el proyecto de ellos se llama lucha libre leyendas de la lucha libre entonces nosotros vamos a estar trabajando ahorita con ellos esas son las puertas que te digo que se nos abren no nos llama el señor fantasma miren queremos hacer esto vengan vamos a hacer esto entonces se conjugan esas cosas y podemos tener un evento como el que vamos a tener este trece de noviembre estoy bien agradecido con con el señor mani que que de por sí desde el primer desde el primer este evento apostó por el proyecto como bien lo dices a mí me deja muy sorprendido porque aquí vimos a las muchachas de profe menil en un gran nivel pero cuando llegaron las muchachas de juárez wow el gratamente me sorprendieron tanto en imagen en desempeño como en lucha son de las luchadoras más recias que he visto entonces me dejaron un gran sabor de boca tuvimos oportunidad de hacer una lucha en parejas este con en una pareja de ciudad juárez una pareja de tijuana y dos parejas de aquí de del estado de méxico y fue una de las mejores luchas de esa tarde entonces quedó demostrado que que la gente de ciudad juárez está en el nivel que nos tienen acostumbrados un gran nivel y digo ahorita vamos este trece de noviembre para allá será un gran evento va a ser un por un formato un poquito distinto obviamente porque la distancia de llevar a los luchadores de aquí para allá genera así de por sí aquí fueron unos gastos fuertes para allá fueron unos gastos que que la verdad no hubiese sido posible de de la mano de de mani y de los patrocinadores que nos siguen apoyando no entonces vamos para allá con con muchas ganas el evento está prendiendo muy bien la venta de boletos ya inició con un precio especial tenemos boletos desde los 100 pesos este en adelante o sea que no va a haber queja no hay no hay este algún alguna situación por la que no puedas decir voy a estar ahí porque porque aparte de sabemos que en ciudad juárez es muy rara la vez que van que tienen la oportunidad de ver un un evento tan diferente y en un evento con jugadas canex solar el fantasma más que el año 2000 fuerza guerrera cibernético mister águila rey escorpión sic boy van los luchadores de tijuana van muchachas de luchadoras de aquí de aquí corsario negro mister jack cosa la verdad es un evento gigante monstruoso estamos echando toda la carne al asador te digo estoy muy agradecido con la oportunidad que nos que nos da la promotora 9 15 6 5 6 de la del señor manuel hernández mani conocido por todos entonces vamos a tratar de volver a pegarle ahí con tu pues amigos de lucha libre entre nosotros corsario negro el promotor luchador lo que le pongan a hacer él lo va a hacer y la verdad es que lo hace muy muy bien señoras y señores les agradecemos el que estén el que hayan visto esta entrevista hacerle a corsario el tiempo que nos regala y que no sea la primera ni la última la verdad es que muy gustoso tenerte esta esta noche para como invitado y pues explicándonos y platicándonos de este gran proyecto que va empezando y esperemos verlo ya consolidado en poco tiempo así es les agradezco el espacio infinitamente yo estoy dispuesto así como como esta vez que fue desde un comentario este en el mismo facebook así de fácil así de sencillo yo yo estoy bien consciente de la parte importante que son ustedes y de la parte importante de la mejor que también soy yo pero corsario necesita de estos medios necesita tu cámara necesita tu gente necesita tu atención necesito de tu espacio cual agradezco estoy consciente de lo que significa para para mí es un halago que que el que gente se dé el tiempo de vernos y que ojalá y a todos los que estén en tu página les gusta esta entrevista que surjan nuevas preguntas que quieran volver a vernos escucharnos que te dejen ahí este no sé en los comentarios algunas preguntas que ellos quieran hacer para próximamente más adelante volver a vernos y responder todas las preguntas que tengan ahí todos tus seguidores no yo al contrario agradezco a todos lucha indiferencia creo que es un reflejo de lo que soy como persona así que todos están invitados para participar en él en las puertas están abiertas para todos yo no voy a no soy alguien que que pelee con 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 modos de pensar no las promotoras a mí me tocó cuando les toqué cuando tocaba hablar con ellos mira es que yo tengo este modo de pensar y no quiero que esto pase así trataba de mediar las cosas por ahí mi papá siempre me enseñó que tenemos boca y oídos para ponernos de acuerdo hablando nos vamos a entender entonces no peleé con ningún ideal respete los modos de pensar de todos y así como les respetaba los modos de pensar de ellos les pedía por favor que que respetar los modos de pensar de todos los demás porque a fin de cuentas para esto para esto era este festival no para unirnos la lucha libre siempre decimos por ahí somos una familia pues era momento de demostrarlo no si bien cuando un compañero se lesiona y todo eso estamos ahí y nunca los dejamos caer a nadie era era momento de demostrar que realmente somos una familia y que así sea la competencia de quien sea siempre la competencia sana siempre nos va a dar mejoría no vamos a mejorar aquel que tiene competencia tiene la obligación de competir y ser mejor que tu competencia para seguir sobresaliendo entonces la buena competencia la competencia leal siempre va a ser un gran revulsivo para todos eso es lo que busqué con lucha indifest agradecido y espero que esto siga y continúe de la misma forma pues muchas gracias amigos de lucha libre entre nosotros dejen sus comentarios y déjenle like suscríbanse al canal porque como ya escucharon va a haber otra entrevista con corsario negro y también dejen sus preguntas ya para platicar cómo les fue también en tijuana cómo les está yendo en monterrey y para las próximas fechas de este indie fest la verdad es que es un gran evento no se lo pierdan si están cerca de estas ciudades en donde se van a estar presentando la verdad acérquense asistan compren sus boletos y pues con ustedes corsario negro al cual le agradecemos esta noche al contrario muy agradecido a todos los fans que siguen esta hermosa página gracias por el espacio y recuerden yo soy corsario negro júnior el recio de la lucha libre integrante de la fortaleza y por aquí nos vamos a estar viendo próximamente muchas gracias amigos cuídense mucho hasta la próxima